¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de NotiVértigo. Mi nombre es Alfonso Ricard y esta es la información. El IFE creó una comisión que le dirá a los medios cómo y cuándo organizar un debate. Los consejeros acordaron que los encuentros podrán realizarse en el lugar y a la hora que los partidos y la comisión determinen. Al rato van a querer otra comisión para diseñar encuestas y dirigir campañas. ¡Qué exceso, señores! Ahora vamos con más información con mi compañera Estefanía Garibaldi. Gracias Alfonso. El mandatario Felipe Calderón y el candidato del PRI a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, coincidieron hoy en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Mientras Calderón destacó que el país se ubica como el noveno fabricante de vehículos a nivel global, el PRIista presentó el plan económico que pretende implementar en caso de ganar la elección de este año. El presidente norteamericano, Barack Obama, pidió al Congreso de su país aprobar este año el DREAM Act, un proyecto de ley que pretende legalizar a 11 millones de estudiantes universitarios que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad. Ojalá los republicanos bastante racistas accedan. Por otro lado, el aspirante a la nominación republicana por la presidencia de Estados Unidos, Mitt Romney, negó su origen mexicano a pesar de que su padre nació en México. Él nunca habló español, dijo uno de los políticos gringos más racistas. Gracias, Estefanía. Hasta que los diputados hacen algo bien. Pues pueden presumir algo que ni el FBI. Resulta que el grupo de hackers Anonymous intentó durante 48 horas echar abajo los sistemas de seguridad cibernéticos de San Lázaro. Y de plano, no pudieron. ¿Cómo la ven? Eso es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Le recuerdo que puede visitarnos en nuestra página de internet vertigopolítico.com y seguirnos, por supuesto, a través de las redes sociales. Mi nombre es Alfonso Ricard y lo espero en la siguiente emisión de NotiVértigo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!